Bueno, la modernidad política que implica la revolución haitiana de 1804, que es el triunfo ya de esa revolución que se inició en 1791, estriba justamente en que el hecho de la independencia misma, con todos los elementos teóricos, elementos documentales escritos por los negros haitianos, estriba justamente en que esa modernidad, al ser histórica, es también crítica. La crítica de esa modernidad es justamente al modelo de esclavitud que Francia impuso en el San Domingo francés. Y esa crítica no solamente es crítica, se queda en el aire como teoría, sino que viene como base la práctica social de una guerra social. Algunos la han llamado guerra de colores, negro contra blanco, parece que es un poco ajustada la realidad. Pero esa crítica de esa modernidad estriba en una nueva concepción de la historia, no solamente para Haití, sino para América Latina entera, y para el Caribe en particular, porque a partir de esa revolución y del inicio mismo de ella, en 1791, se escinde en el Caribe primero, en la costa Caribe que es Venezuela, Colombia, etc., se escinde la historia en dos partes, la lucha contra la esclavitud y la lucha por el mantenimiento de esa esclavitud. Entonces, en esa crítica histórica es que se basa justamente el hecho de la revolución haitiana que va a influir inmediatamente, desde 1791, la lucha, comienza la lucha, va a influir en todo el Caribe y en parte de Venezuela y Colombia. Y la lucha de Bolívar no será ajena a esa influencia de la revolución haitiana. Y la lucha de los anti-esclavistas en los Estados Unidos y sobre todo en los territorios del sur, va a ser determinante. Y la lucha que terminará justamente con la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos en 1865 por Abraham Lincoln y su grupo social de apoyo, que es un grupo social burgués que se va a imponer justamente al modelo esclavista del sur y está abogando con los Estados del Norte lo que es la culminación del Estado Nacional norteamericano. El eurocentrismo en primer lugar, que es la concesión ideológica de Europa que es superior a todas las demás naciones del mundo, ha impedido que se revalorice eso. Ese eurocentrismo también se traslada a los Estados Unidos cuando construyeron su independencia a partir de 1776 y los primeros enemigos de la revolución haitiana evidentemente son los franceses y después los norteamericanos, que llegan incluso a acuerdos con los franceses para aislar esa revolución y hacer que sea una especie de profilaxis, que va a conducir a los franceses incluso al bloqueo de Puerto Príncipe y después en 1825 a obligar a Goyer a firmar el acuerdo mediante el cual Francia reconoce a su independencia a cambio de una suma pluriosa de dinero que está todo codificado ya y documentado en los libros. Pero lo que interesa más bien es justamente esa pregunta que le hace y de la cual también la Lorena abordó una parte de esa respuesta que uno va a ver desde el punto de vista, digamos, de situación de lingüista que considera que la historia y el lenguaje tienen una misma teoría y por eso yo hago las preguntas, no sin ser historiador, le formulo las preguntas que son claves al discurso de los historiadores. Ese olvido que es el significante mayor justamente del eurocentrismo es por todos los medios hasta el día de hoy aplastar el conocimiento de esa revolución y la significación que estuvo para todo el Caribe y para toda América Latina que inicia justamente la lucha por la independencia en toda América Latina en 1810 con el grito de dolores en México de Hidalgo y los demás patrias mexicanos y que comienza también hacia 1810 con el pronunciamiento de Caracas y lo que va a conllevar la lucha feroz contra España para la independencia de Venezuela que viene a lograrse a través de un periodo de unos ocho años, desde 1810 a 1824 y a partir de esa lucha también de Bolívar hay que ver también la influencia de esa revolución haitiana en la revolución venezolana porque es justamente Petión, una vez que el país está dividido en dos, norte y sur Cristóbal fue el don de él, Petión y el sur Petión con su república digamos una república medio ilustrada, medio aristocrática le da todos los insumos materiales de guerra dinero a Bolívar con tal de que no le devuelva absolutamente nada a esa ayuda sino simplemente que proclame la evolución de la esclavitud en Venezuela tan pronto se produce la independencia que va en el sentido de lo que apuntó Ramonina de la influencia de esa revolución en el Caribe no solamente Puerto Rico, Cuba y Santo Domingo sino también lo ven ustedes en la Costa Caribe como Venezuela y como Colombia y que va a ser a partir de esa independencia de Venezuela va a ser la independencia de la Gran Colombia la Gran Colombia, la Gran Colombia y después esa revolución se va a extender hasta el Codo Sur de la Argentina liberando Bolívar en ese mismo tengo cinco otros países más otros países que bajo la influencia de esa revolución bolivariana también se van a independizar Chile, Rehú, Ecuador, Argentina, etc. un tipo más nuevo en Uruguay todas las revoluciones latinoamericanas que se hicieron o la lucha por la independencia de América Latina que la hicieron los criollos de los cuales ya Ramonina habló y lo definió perfectamente bien los criollos de español, de hombre, mujer, español, blanco por eso viene la cuestión de blanco en la tierra esa independencia de América Latina la hacen los llamados criollos pero como la España sustituyó a América Latina en la acumulación originaria estudiado por Carlos Márez en el libro Tercero del Capital los latinoamericanos una vez que producen la independencia entre 1810 y 1825 máximo por ahí que iban a ser esos blancos de la tierra que aparte de ser blancos de la tierra era la clase que dirigió esa revolución pero esa revolución estaba también compuesta por indios y por negros y por mentizos es decir que abarcó a todas las clases sociales como decía Martín que se tenía que hacer la independencia en América Latina en Cuba con todos y para todos entonces pues esa independencia de América Latina hecha por los criollos, los hijos de peninsulares ¿qué fue lo que encontró? encontró una América Latina o una ex colonia totalmente destruida y lo único que quedaba como valor de esa colonia era la tierra y entonces a partir de ahí es que los historiadores latinoamericanos no muchos sino unos cuantos han considerado que a partir de esa independencia ese poder que se construye en América Latina es un poder basado en la propiedad de la tierra y quienes detentaron entonces la propiedad de la tierra fueron los grandes libertadores y sus generales, sus coroneles y sus capitán y el aparato civil y burocrático y eclesiástico eso fue lo que se adueñaron de esas riquezas y con esas riquezas iban a construir un estado nacional verdadero a semejanza de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania y los países nórdicos, no entonces esa propiedad de la tierra lo que produjo fue un estado oligárquico y oligárquico en el sentido de Grecia en el sentido de que una minoría que gobierna sea propia de las riquezas pero no solamente eso sino que en esa visión de los hijos de los peninsulares estos construyeron la ideología de las cinco dependencias, de las mismas colectividades de las mismas masas, de las mismas colectividades que habían independizado y se montaron sobre el pueblo construyeron sobre el pueblo lo que le llaman la nación y esa nación justamente no es una nación ni mucho menos un estado verdadero como los Estados Unidos como en la tercera Francia sino que se construyó un estado oligárquico dominado por una minoría de aristócratos de blanco de la tierra de eclesiásticos y de los generales, coroneles y oficialidad que se apropió de la tierra y es justamente por ahí donde comienza lo que se llama el estado clientelista y patrimonialista que tenemos en América Latina hasta el día de hoy eso es lo que se llama el positivismo racionalista del siglo XIX que los historiadores siguen todavía reproduciendo sin darse cuenta y por eso está la sistemología de la historia que ha construido la poética para recusar ese discurso de esos historiadores de Haití como problema para la República Dominicana sé lo homologo yo en mi crítica radical que le hago al discurso de los historiadores racionalistas con la cohesión judía en Europa eso es un tema que usted lo conoce perfectamente Marx lo estudió una cantidad enorme de historiadores se refirió a la cuestión judía y a la cual vino Hitler justamente a ponerle término entonces cuando se usa el término problema o el término cuestión va implícita todavía esa metafísica del lenguaje y de la historia para reprimir destruir aniquilar de la faz de la tierra a las poblaciones que ellos consideran que no son superiores que son justamente inferiores y marginales o que son un problema para el desarrollo y la acumulación social o la acumulación económica de esas naciones y es por eso que se produce el antijudaísmo el antisevitismo el antihaitianismo pero no solamente se produce el antihaitianismo de parte de naciones del Caribe contra Haití también se produce el antidominicanismo de Haití hacia acá que está documentado desde incluso desde 1791 cuando se inicia la revolución hasta el día de hoy es decir hay un libro fundamental de León François Hoffman que se llama Haití Clases Ideología y Colores donde él prueba transativamente que los haitianos que le endigian a los dominicanos en ser bobaristas él hace el estudio comparativo entre las dos entre los dos países y concluye justamente que ese 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 concepto de bobarismo o esa noción es una noción no es un concepto esa noción de bobarismo también se aplica exactamente a los haitianos en Haití que ellos se consideran también blancos y que quieren imitar las clases superiores de Francia de Haití pero quieren imitar justamente a los franceses blancos y por eso justamente que todas las clases estudian y se consideran aliadas e hijas de Francia así como dice Francia es nuestra patria todavía en los textos hay que lo dice Francia es nuestra madre patria como dicen los latinoamericanos también de España nuestra madre patria así ponerse a cuestionar desde el punto de vista de una crítica al eurocentrismo esa noción de madre patria así que en Haití y en el tanto domingo se da el mismo ovarismo entre comillas lo llamo entre comillas porque yo repuso en el término de ovarismo simplemente que la ideología el discurso histórico de los historiadores haitianos el discurso escolar que se transmite de la escuela primaria a la secundaria a la universidad sigue siendo tanto en América Latina como en Haití en República Dominicana en el Caribe el mismo es el creerse superior un país a otro simplemente por el color de la piel o a veces simplemente bueno por el color de la piel porque el negro haitiano dice que justamente que es superior porque la raza africana es una raza superior entonces por eso que se producen todos estos como se diría de desconciertos de ese encuentro entre los sujetos dominicanos y los sujetos haitianos sujetos que están encarnados por historiadores por políticos por ideólogos por religiosos etcétera de ambos de ambos lados de allá para acá es decir la la pretensión de luchar contra esas ideologías es la misma de unos son movaristas allá y otros son movaristas acá entre comillas yo no le llamo a eso indigenismo es un término que está de bancarrota desodorizado es más bien el indianismo hay que verlo tal como lo planteó José Carlos Mariáquez para el Perú y como lo han planteado algunos antropólogos y endólogos mexicanos con respecto al indio mexicano que es lo que hay justamente en el indio y le preguntaban ayer a una a una persona que entrevistaba a una guatemalteca que habla solamente el el no sacoteto no uno es el idioma de maya uno de las 22 variantes de maya que hay guatemala y hablaba uno y le preguntan ¿por qué el desprecio en América Latina del indio? ese desprecio viene con la misma colonización española en 1492 que parten de aquí y se irradian de la isla de Santo Domingo a toda América Latina a lo que se llamarían en las colonias españolas de la época es una corriente puramente literaria que se inicia con una revalorización entre comillas de lo que fue el pasado indígena y esa revalorización comienza con el con el riquillo de Galván como novela pero antes de Galván hay antes de Galván hay también novelas que se llamarían indianistas y guanionas la apuntamos de Higüey hay una serie de narraciones sobre sobre la Siguapa que eso comienza en 1800 y tanto todo ese material etnológico o antropológico se considera lo considero yo indianismo indianismo no indianismo que es esa corriente literaria que vino el romanticismo para recuperar o recuperar o reivindicar a esas razas de bronce que los españoles tuvieron aquí en el Caribe que en América Latina esa misma raza llamada raza indiana los españoles trataban por todos los medios justamente de hacer el mismo significado que dijeron los franceses en Haití destruir en la medida de lo posible no lo pudieron destruir porque los colonizadores tampoco que apenas daban para formular una ciudad fundada por los sirvios y no pudieron adentrarse a la montaña ni a lo que es la sierra y es por eso justamente que se debe la sobrevivencia del indio en América Latina no es un discurso puramente ideológico eso es lo que le llaman la cédula de identidad que fue se eliminó me parece que vino a eliminarse hacia eso lo entauró Trujillo lo que le va a poner la cédula de identidad de todos los dominicanos indios porque fue la parte del mismo organismo entre comillas nosotros no consideramos una nación blanca pues entonces que sendemos nuestra madre patria de España pues todos aquí somos blancos y eso de indio justamente era para eliminar al negro es decir al bueno al negro a pesar de que se trataba de eliminar al negro y hacer creer que aquí no había negro en la cédula en la era de Trujillo sí aunque era negro le podía negro pero negro negro de tipo africano pero en esa denominación había una serie de variantes de colores como se llamaba en la época de la colonia en México la cuestión de los colores que iban de indio canela indio lavado indio bueno como dio a dos denominaciones para definir al indio pero lo que se estaba escondiendo en esa denominación era justamente al negro y al mestizo o al mestizo no porque no hay mestizo aquí lo que hay son bulatas negros y blancos eso es lo que hay aquí ahora en términos lo llamo de etnología pero toda esa etnología no solamente del truñismo porque nosotros lo encuentran en el siglo XIX también lo encuentran en el siglo XVII como Ramón reposó también con la leyenda del convergente que es igual al garaje que ustedes ahí en España entonces toda esa historia relacionada con la revolución eterna que comenzó en 1791 viene avanzando hacia el siglo XIX y está el convergente en el siglo XVIII a finales del siglo XVIII está el convergente que sigue en el siglo XIX también con otro autor que se llama Casimiro de Moya y que tiene también el examen de ese problema ideológico en uno de los republicanos españoles que es don Bernardo Bernardo de Quiroz Constancio Bernardo de Quiroz que en la revista de los poderes dominicanos examinó desde el punto de vista de la criminología esa ideología del convergente y hay otro trabajo de un apellido Jaure y ahora mismo que nos recomendó una moneda para la lectura que también un ensayo que amplía todavía mucho más el trabajo de Constancio Bernardo de Quiroz entonces ideologías traspasan el siglo XVIII finales el XIX y están presentes en el XX ¿por qué? porque el racismo el racismo es un discurso y como discurso los discursos no se destruyen no se destruyen nunca es decir usted puede situar la política y la ideología de un discurso pero usted no lo puede destruir porque está documentado y queda ahí para el resto de la posteridad y cuando usted lo destruye de aquí aparece la biblioteca de Guas entonces el discurso aparece la biblioteca en el anciller de París y aparece en toda parte no lo puede destruir pero esa ideología está presente en el día de hoy en la República Dominicana si el antinegro se barniza con el indio o ya no se llama indio en la cédula de identidad o en los pasaportes pero a nivel de figuras reales funcionan todavía en la historia presente de la República Dominicana con el indio de la República Dominicana con el indio de la República Dominicana con el indio de la República Dominicana de la República Dominicana